Voy a cantar un corrido como pocos ha de haber Se trata de un individuo y también de una mujer Nada más que los motivos no los doy a conocer Él era Pedro Solís y ella Petrita García Con un cuchillo en la mano asesinarlo quería Quería matarlo dormido, despierto no se podía Cuando él se vio acorralado, no hallaba ni qué decir Puede matarme si quiere, estoy dispuesto a morir Póngase a pensar señora, cuál será su porvenir Mi porvenir no te importa No te interesa saber, lo que quiero es que sostengas Lo que tú acabas de hacer, la cárcel se hizo pa'l hombre Cuando ella le estaba hablando Él un descuido logró Saliéndose para afuera Como un penado corrió, cuánto no sería su espanto Que hasta la ropa perdió Toda la gente decía Ay, qué valor de mujer Para afuera se salía Queriendo lo devolver ¿Para qué son pantalones Si estorban para correr? ¿Para qué son pantalones ¿Para qué son pantalones